¿Qué cara de presidente del gobierno se le está poniendo al de mi derecha aquí? Porque lo que pasa en Madrid, ¿sabéis qué es? Que resuena en toda España. Y hoy ha empezado la derogación del sanchismo. Sino que se produce la consolidación del papel de Vox como partido absolutamente necesario para construir la alternativa al socialismo, al comunismo y a sus socios separatistas y socios terroristas. Hemos ganado las elecciones autonómicas, hemos ganado las dos diputaciones, hemos ganado las elecciones municipales, pero yo he fracasado. Y entonces eso es una realidad obvia que no tiene contestación posible. Que se ha asentado este voto, que no hemos defraudado y que este gran camino se ha ensanchado para que podamos gobernar para todos los madrileños, para la inmensa mayoría de los españoles y lo más importante, por hacerlo en libertad. Que lo oigan bien, la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria es la izquierda independentista, la primera fuerza municipalista es la izquierda independentista y la izquierda independentista ha sacado los mejores resultados de su historia hoy. Pero la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas es clara y el Partido Socialista asume que debemos hacer las cosas mejor, que debemos esforzarnos más para lograr esa confianza en las próximas elecciones. Y es un honor poder decir, después de siete años, que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas en la inmensa mayoría de los pueblos, de las ciudades y de las comunidades autónomas. Mi nombre es Juan López Fernández Sordo y estas son las noticias de ABC. España ha votado cambio. El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y autonómicas. En los ayuntamientos lo ha hecho con una diferencia de casi 800.000 votos de ventaja. En cuanto a las autonómicas, los de Feijóo recuperan viejos bastiones, como la Comunidad Valenciana, La Rioja o Cantabria. Pero van más allá y arrebatan a los socialistas varios de sus territorios clave, como son Extremadura o Aragón. Los de Sánchez apenas van a poder retener Castilla-La Mancha y Asturias, donde Adrián Barbón, además, va a tener que pactar con Izquierda Unida o Podemos para mantener el Principado. En Navarra, los socialistas necesitarán pactar con Bildu si Chivite quiere mantenerse en el gobierno. Y a todo esto hay que sumarle las victorias populares, que ya se daban por descontadas. El Partido Popular ha arrasado en Madrid, con dos mayorías absolutas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Además, la derecha ha ganado la ciudad de Sevilla, y en Murcia se confirman los pronósticos si el Partido Popular también gana con holgura. ¿Y qué le queda al PSOE? Pedro Sánchez va a tener que conformarse con Castilla-La Mancha, Asturias, intentar gobernar Navarra y apenas un puñado de capitales de provincia, la mayoría en Galicia y Cataluña. Aunque ni siquiera al presidente le ha salido bien su apuesta de Barcelona, donde Jaume Colboni no ha conseguido superar a Xavier Trías. Antes de hablar con Juan Fernández Miranda, vamos a repasar algunas de las plazas cruciales de estos comicios. Empezamos en Valencia, donde el PP ha recuperado todo el poder autonómico. Nos lo cuenta el delegado de ABC en la comunidad, Alberto Caparrós. Vuelco político histórico en la Comunidad Valenciana, donde el Partido Popular recupera el gobierno tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de la Tercera Capital de España. Carlos Mazón será el próximo presidente de la Generalitat, en lugar de un chivo puig, cuyo futuro político se complica después de 40 años ininterrumpidos con cargos públicos, mientras que María José de Catalá será la nueva alcaldesa de Valencia. Ambos han cumplido la misión encomendada por Alberto Núñez Fijó y tienen ahora el reto por delante de allanar el camino del líder del PP hacia la Boncloa. Otra de las grandes sorpresas de la noche ha sido el triunfo del PP en Extremadura. Era algo que el PSOE ni siquiera tenía en sus quinielas y daban por hecho que era una de las comunidades aseguradas. Y no ha sido así. María Guardiola será la próxima presidenta apoyándose en Vox. Algo parecido ha ocurrido en Aragón, donde el popular Jorge Azcón será el próximo presidente del gobierno autonómico. Nos lo cuenta nuestro compañero Víctor Ruiz de Almirón. El de Extremadura ha sido uno de los resultados más sorprendentes y más importantes de la noche. Según avanzaba el escrutinio, se veía que María Guardiola iba a tener opciones de ser presidenta de la Junta de Extremadura y finalmente ha sido así. Va a necesitar a Vox para llegar a los 33 escaños de la mayoría absoluta, pero el resultado tiene una importancia en términos de cambio electoral y sociológico muy importante. El PP solo había gobernado una legislatura en Extremadura con una abstención de Izquierda Unida en el año 2011, pero nunca la derecha había tenido mayoría absoluta en el Parlamento. Con eso nos podemos hacer unas dimensiones de la trascendencia de este vuelco. Al final se confirmó el resultado más optimista para el Partido Popular en Aragón. Jorge Azcón va a ser el próximo presidente autonómico y además para hacerlo va a necesitar simplemente el concurso de Vox. Así que apartamos esa incógnita que durante la campaña electoral habíamos comentado de saber si sería factible que Aragón Existe pudiese apoyar a un PP que necesitase a Vox. Finalmente no será necesario y Jorge Azcón será presidente de Aragón simplemente con el concurso de Vox en la aritmética gubernamental. Un territorio en el que el PSOE mantenía ciertas esperanzas de mantener la alcaldía era Sevilla. Pero no solo ha perdido esta plaza, sino que además ha tenido que ver cómo el PP de Moreno a Bonilla ha arrasado en toda Andalucía y se ha hecho con las ocho principales ciudades. La escabechina es enorme en una comunidad histórica para el Partido Socialista que desde la llegada del PP andaluz a la presidencia parece estar perdiendo a pasos agigantados. Escuchamos a Fernando del Valle que es director de ABC de Andalucía. El efecto Juanma se hace fuerte en Andalucía. El Partido Popular gana en lo cuantitativo pero sobre todo en lo cualitativo pues va a poder gobernar al menos en siete de sus capitales, de las capitales de Andalucía y veremos si no hace pleno. Especialmente importante, por supuesto, es que José Luis Sanz, el candidato del PP, va a ser el nuevo alcalde de Sevilla. Sevilla era la gran ciudad a conquistar, la principal capital de provincia española que aún estaba en manos del PSOE. Va a dejar de estarlo. Y por supuesto hay otras ciudades en las que el Partido Popular ya estaba gobernando, en las que recobra la mayoría absoluta que había perdido hace cuatro años y podrá gobernar en solitario con total tranquilidad. Ya estamos hablando de Málaga con Francisco de la Torre, que será alcalde de nuevo con sus 80 años, pero también Almería y por supuesto Córdoba. Solo queda Jaén por dilucidar. En Jaén es la única de las capitales que ha ganado el Partido Socialista. Por poco, porque empata en concejales con el Partido Popular. Así que va a ser una nueva formación. Jaén merece más la que se erija como árbitro de lo que aquí pase. Tengo aquí a mi lado a Juan Fernández Miranda, junto al director de ABC, para repasar algunas de las claves de estas elecciones, que hay mucho que analizar. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Después de una jornada electoral complicadísima desde el punto de vista informativo, pero apasionante. El batacazo para el PSOE es tremendo, igual que el triunfo del PP. ¿Qué lectura haces de la jornada? El primer titular es que efectivamente hay un triunfo inapelable del Partido Popular, que se puede medir de muchas maneras. En casi todos los parámetros que habíamos establecido como dignos de estudio para estas elecciones, el PP ha conseguido la mejor opción posible. Pero por decirlo con un dato frío, 800.000 votos en elecciones municipales. Eso es una ventaja importantísima y que probablemente tenga una traslación a generales. ¿Cuál es para ti la sorpresa que más te ha llamado la atención de la noche? Sí, había muchas comunidades en las que las encuestas decían que podían pasar cosas. En todas ellas, en todas, salvo en Castilla-La Mancha, ha ganado el PP. Es decir, la balanza, en donde había alguna opción de un lado o del otro, se ha caído casi en todos los casos del lado del Partido Popular. En Cantabria, en La Rioja, en Baleares, en Valencia, en Aragón, en Extremadura. ¿Quién nos lo iba a decir? Todas las capitales de provincias andaluzas. Es decir, en lo que podía ser motivo de disputa, el PP ha conseguido la victoria. Y eso es un varapalo tremendo. Que yo creo que no es al PSOE, es al secretario general del PSOE. Claro, te iba a preguntar. ¿Ha sido más mérito del Partido Popular o de mérito, claro, del PSOE? Yo creo que, si observamos la campaña, ha sido una campaña nefasta para el Partido Socialista. Todo ha sido problemas, lo han gestionado mal, no han conseguido colar temas propios o ideas propias, a pesar de que el presidente ha tenido una presencia importantísima. La campaña ha sido terrible. El PP ha hecho una campaña, bueno, tranquila, sin grandes sobresaltos, pero digamos que se ha dejado llevar. Por lo tanto, el PP ha tenido el mérito de no cometer errores y el Partido Socialista, yo creo que arrastrado por los cinco últimos años de gobierno de Pedro Sánchez, no ha podido soportar un voto de castigo. Y además, esta campaña ha estado marcada, de alguna manera, por lo que le interesaba a la derecha. No ha conseguido la izquierda meter su discurso en esta campaña. ¿Esto puede estar aludiendo a ese cambio de ciclo de caras generales? No tengo ninguna duda. En estas elecciones ha habido tres cambios de ciclo. El primero, el del 15M. Los partidos que surgieron del 15M, allá por el 2011, están fuera. Ciudadanos, desaparecido, se acabó. Y Podemos ha perdido la influencia en los lugares importantes donde la tenía. El segundo ciclo es el del Prusés. El partido que más rédito electoral había sacado al Prusés era Esquerra, preside la Generalitat, es socio del gobierno en Madrid, y sin embargo, ha pasado a ser cuarta fuerza en Barcelona y se ha pegado un batacazo en toda Cataluña. Y el tercer ciclo, que parece que se empieza a acabar, es el de Sánchez. Porque esto, insisto, no es una derrota de Lambán en Aranagón o de Fernández Vara en Extremadura o de todos los alcaldes andaluces del PSOE. Es una derrota, en su conjunto, de un Partido Socialista que probablemente en estos años ha ido demasiado lejos en sus políticas. Bueno, uno de los partidos que también ha dado la sorpresa quizá ha sido Bildu, con esos resultados en el País Vasco. Es que el crecimiento de Bildu es una consecuencia directa de la política que el Partido Socialista ha llevado hacia ellos. Desde que Sánchez está en Moncloa, Bildu es un partido que tiene algo que decir en la política nacional. Y eso, en términos del País Vasco, se ha convertido en un partido, Bildu, que tiene algo que ofrecer a sus votantes. Es decir, compite directamente con el PNV. Y esto es gracias a que Sánchez le ha dado mucho poder y mucho reconocimiento. No olvidemos que la última ley que se ha anunciado en la legislatura nacional la ley de vivienda no la anunció el gobierno, la anunció Bildu como socio del gobierno. Es decir, el crecimiento que ha tenido el partido o la coalición de partidos que dirige Arnaldo Tegui tiene mucho que ver con la política que ha llevado el Partido Socialista hacia ellos. Es otra de las consecuencias del sanchismo. ¿Y qué va a ocurrir ahora con Vox? ¿Cómo le deja estos resultados? Bueno, Vox, para empezar, ha conseguido influencia en cuatro comunidades autónomas donde tienen algo que decir. Depende de cuál, más o menos. Y Santiago Abascal siempre ha dicho que él pedirá mucho. Si consiguen muchos votos, pedirá pocos y consiguen pocos votos. Por lo tanto, habrá que ver. Pero lo cierto es que Vox en estas negociaciones postelectorales tiene algo que decir en cuatro comunidades. Por lo tanto, el PP tendrá que escuchar. Por lo que sabemos, Feijóo va a dejar a sus presidentes autonómicos que negocien individualmente. No va a haber una gran negociación nacional. Pero Vox ha conseguido, con menos votos que en las generales, muchos menos, muchísima más influencia. Vox es un partido que ahora mismo, en este ciclo electoral va a tener algo que decir. Y después de estos resultados, quizá ahora a Sánchez solo le queda la salida de venderse como la única opción de evitar que haya un gobierno del PP en las generales. ¿Eso le puede beneficiar de cara a...? Bueno, lo primero que tiene que hacer Pedro Sánchez es comparecer. Algo que no ha hecho esta noche. Y eso no es digno de un líder político cuando las cosas vienen mal dadas. ¿Qué va a hacer Sánchez? Es una pregunta que no me siento capacitado para responder porque es imprevisible. Y ante un resultado tan duro puede pasar cualquier cosa. Ideas que se me ocurren. Puede que esto afecte al gobierno, haya crisis de gobierno. Alguien tendrá que pagar el pato en Ferraz. Ya hay nombres sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo va a mantener la coalición de gobierno con Unidas Podemos? ¿Qué expectativas tiene para las generales? Si esto realmente tiene una lectura, este resultado tiene una lectura en clave nacional, ¿Sánchez se presentará o no? Es decir, esta noche electoral, terrible para el Partido Socialista en todos los órdenes, supongo que ahora mismo se está tratando de masticar en Moncloa para hacer una digestión que estoy seguro que va a ser dolorosa. No sabemos qué va a hacer Sánchez, pero también nos ha demostrado que tiene una capacidad de resistencia importante. ¿Y Feijó? ¿Ha ganado? ¿Se refuerza ante sus...? Feijó ha ganado absolutamente. Para Feijó esta es una noche... En fin, idílica. Ni en sus mejores sueños habría imaginado todo lo que ha conseguido hoy. Y además es algo que une al Partido Popular. Nada une más como la victoria. La victoria es un pegamento excelente. Y ya hemos visto a Feijó con Ayuso y Almeida en el balcón de Génova encantados de la vida. El éxito es más fácil de gestionar que el fracaso en términos de unidad de un partido político. Por lo tanto, Feijó tiene el mejor escenario posible para en diciembre disputarle a Sánchez o al líder del Partido Socialista en su caso, las elecciones generales. Lo tiene bien, pero quedan seis meses. Y en política sabemos, sobre todo en los últimos años, que es mucho tiempo. Pero en todo caso, este resultado recuerda mucho al 2011 y al 95, que son años en los que hubo elecciones autonómicas y municipales en las que el PP ganó fuerte, ganó con fuerza, y seis meses después hubo un cambio de gobierno en favor del PP. Bueno, muchas gracias, Juan. Nada, encantado y a la orden. No decimos la hora en la que estamos grabando, pero... Pero ya es mañana. Ya es mañana. Que descanses. Gracias. Gracias. Por último, os queremos recomendar un contenido de nuestra web. Es el análisis del director de ABC, Julián Quirós. Un vídeo que podéis encontrar íntegro en abc.es y del que os dejamos aquí un pequeño adelanto. En ABC cerramos la campaña diciendo que los españoles se disponían a examinar a Sánchez el 28M. Y efectivamente, hace unas horas se le ha examinado con un rotundo suspenso. Naturalmente, el Partido Popular ha ganado las elecciones, ha arrasado en esta cita electoral. Pero realmente, la noticia de mayor trascendencia es que Pedro Sánchez ha hecho perder las elecciones a su propio partido. Que Sánchez ha hundido al Partido Socialista en la debacle y el Partido Socialista ha perdido prácticamente todo su poder territorial. Y esto es por algo que no se ciñe exclusivamente al ámbito de las elecciones autonómicas y municipales de los ayuntamientos y las comunidades. No. Esto tiene que ver con la política nacional. Tiene que ver con el señor que está sentado en la Moncloa y tiene que ver con el hartazgo de los españoles por las políticas generales del gobierno. En particular, por las mentiras recurrentes del presidente y sobre todo por su política de pactos. Por su entendimiento con los neocomunistas y con los separatistas. Esta noche ha sido importante para un cambio político en España pero también hay una mala noticia. Bildu que ha salido reforzada electoralmente. Y cuando Tegui se dirigía hace un rato a sus partidarios estos le gritaban independencia, independencia, independencia. Ese es el mensaje más preocupante de esta noche electoral. Nuestro podcast diario de las elecciones municipales y autonómicas llega hasta aquí. Seguid muy atentos a abc.es donde durante toda esta semana os iremos contando las consecuencias y la resaca de estos comicios. Podéis escuchar las noticias de ABC cada día de lunes a viernes en vuestro altavoz inteligente, en las plataformas de podcast como iVox o Spotify y siempre en abc.es. Quiero deciros que disfrutéis disfrutéis esta noche porque mañana empieza el trabajo de las elecciones generales. Buenas noches. Gracias Madrid y gracias a toda España. Muchas gracias.